Pues ahorita mi situación laboral es que el Coneculta Chiapas me despidió. Argumentos desconozco, ¿no? Ya hicimos el proceso legal que corresponde ante las instancias y pues eso sigue su marcha, ¿no? Lo mismo con mis compañeros que están aquí presentes, también fueron despedidos. Actualmente somos ya cinco los despedidos. Tenemos conocimiento que tienen una lista que van a ver más despedidos. Artos del hostigamiento laboral y despidos injustificados mediante coacción que sufre el personal del Sindicato de Trabajadores al servicio del Coneculta por la administración de Maritza Concepción Maranto Cepeda. Este jueves se manifestaron frente al Congreso del Estado. Ya estuvo de toda esa intimidación que están haciendo los directivos del Coneculta, ¿no? En cuanto a las propuestas que nosotros estamos haciendo en el pliego petitorio, ante la Junta de Conciliación Albitrán. Aseguraron que la administración de Maritza Concepción Maranto Cepeda se niega a respetar el contrato colectivo de trabajo y le falta voluntad para conciliar con la base trabajadora. El día de ayer tuvimos la mesa de conciliación allá en la Junta. No hubo propuesta porque realmente ellos no llevaban. Llevaban nada más su propuesta de manera económica, ¿no? Lo que ellos se acordaban podían hacerlo. Obviamente no lo aceptamos. No hubo propuesta no es porque ellos no hayan querido, sino porque nosotros no lo aceptamos. La dirigente asegura que a la administración del Coneculta no le ha bastado con la intimidación y los despidos injustificados. Ahora se van con retenerles el sueldo a los trabajadores si nos vamos a huelga, ¿sí? Digo que ahí sí no se vale, ¿sí? Porque eso ni siquiera les compete a ellos hacer ese tipo de reuniones ni intimidarlos. Eso nos compete a nosotros como base sindical y su servidor como dirigente, ¿no? Yo nunca he dicho que sí se va a hacer la huelga. Yo lo que he dicho es que si no hay propuestas, pues no nos queda de otra, pero todo va a ser dentro del marco de la legalidad. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.